El Málaga Y un encuentro frenético desde entonces Se adelantó a las palmas en medio del caos Con un gol de falta Y después el Málaga pudo remontar Remontó, se fue al descanso con 2-1 Marcaron Palo Fornans y también Charles Y ciertamente el equipo pasó lo más difícil Remontar ese marcador En la segunda parte el Málaga ha podido marcar El tercero también ha podido recibir Porque Boateng hizo un balón en el palo También Evichelis dio un balón en la madera Pero ciertamente no resolvió el partido No solventó y al final Expulsión de José Rodríguez Y a remar en los últimos 20 minutos El equipo que se ha compactado, se ha solidificado Y ha podido ganar el partido Primer triunfo del Gato Romero En el curiosamente hoy Día Internacional del Gato Para celebrar, para festejar Hoy sin duda una noche mágica importante En la Rosalía